¿Qué hubo firma, dígame? Un momentico. Mijito, necesito que me localice a Leonel. ¿Que el contador que cree gatillero? El mismo. Usted se encarga de que el hombre deje la pistolita en la casa y que no vaya a bolear todavía la culoncita. Pero usted mismo dijo que la podían bolear, que todo bien. Sí, sí, yo sé que eso lo dije, pero es que imagínese, Brenda está con ella. Ese man es tan acelerado que es capaz de bolear las dos. A usted lo que quiere es proteger a esa Brenda, no a la Renata. Yo lo que quiero es que haga lo que le estoy diciendo. ¿Hay algún problema, mijito? No, firme, todo bien. Vamos a ver, pechugoncita, ¿en qué andas? Espere. Prendo la cámara. ¿Cordito, si le echo falta? Uy, mi amor, toda la falta del mundo, corazón. Y sobre todo en este verano tan berraco en el que estoy. Ah, sí, tienes muchas ganas de estar conmigo. Uy, uy, ni me lo diga. Todos los días pienso en eso. Mamita, ¿cuándo van a ir por acá? Sabes que yo quisiera estar allá, pero no puedo. ¿Y tú qué? ¿Cuándo vas a venir? Oh, eso sí lo veo muy berraco. Después de la correteada que me pegaron, está muy difícil. Pues entonces nos va a tocar quedarnos con ese verano. Porque por lo que veo, tú ya no me quieres tanto, ¿cierto? Ah. ¿Cómo? Pues... Cosota. Brinda, que está haciendo mucho calor y yo estoy muy incómoda. Me golpeo con todo. Pero ¿y qué hacemos, ah? ¿O qué quiere? ¿Que yo no la descubra? ¿Cómo se le ocurre? Yo por mí me metí en el exosco. No, no, no. Tengo mucho miedo, Brinda. Pues obvio. Pero igual tenemos que hacer algo. Tenemos que buscar una solución porque usted no se puede quedar acá con sus papás mientras ese man está por ahí loco, suelto. Ay, Dios, ¿qué tal el problema? Que me ganó por celoso, ¿no? Es que yo de verdad, mamita, usted no la entiende. ¿Usted cómo se lo puede mandar a dar? ¿Qué la señora? Es que yo a veces pienso que usted se cayó de la cama, Renato. Sí, claro. Eso lo hizo usted porque no lo ha pasado. Pero espere tantito que le ponga los cachos y verá cómo se pone. Yo la conozco. Ay, de ese tema ni hablemos mejor. ¿Cómo así? ¿Acaso su novia le puso los cachos? Ay, Renato, ¿por qué se viene escondidita? No voy a hacer que yo me pase por ahí. Ya, mi hija. ¡Eh, qué hubo! ¿Te embobaste o qué? ¡Uh! ¿Qué dice el gatillero mayor? ¿Ya desplumaste la mirlita o qué? ¿Sabe qué, Erick? No me joda. Uy, qué agresividad. Simplemente viene a preguntar si ya ha hecho la vuelta. Nada, no la he podido encontrar. Mira, nena, ya enteró que usted está bravo. Yo también me escondo. ¿Querés te ayudo? No necesito ayuda, Erickcito. Gracias. No, Leonel. Unos gatilleros, contador. Vos no tenés ni idea de estas vueltas. Déjate ayudar de un profesional. Pero si yo te pregunto algo. ¿Y vos como por qué me querés ayudar? No, ¿qué por qué? Ya me embalaste. Ya te ayudé. Déjame terminar la tarea. Súbite y yo te llevo. Es más, si quedas contento, me das la liguita. Vamos. Tan querido, pues. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Norman! ¡Salga, desgraciado! ¿Qué pasó, vio, Gregory? ¿Por qué tiene la espuma tan alborotada? Cálmese, hermano. Ellos somos amigos. ¿Cuáles amigos, maldito desgraciado? ¡Éramos antes de que se metiera con mi hija! ¡Hasta aquí llegamos! ¿Pero qué pasó, mi hermano? Si somos socios, estamos en la misma juega. Cálmese, ya, hablemos. ¿Hablemos de qué? ¿Cómo se le ocurre aprovecharse de mi hija, maldito? No, yo no me he aprovechado de su hija, yo no le he tocado, yo no he hecho nada con ella, hermano. Eso que le quede bien claro, no se va a hacer matar, hermano, por un cuento chimbo de mi mujer. Yo entiendo que usted esté berraco conmigo, pero hablemos, llave. Pues, esta vez se pasó de la raya y no se la perdoro, maldito grano. ¡Gregorio! ¡Gregorio, no! ¡Mijo, por favor, no se vaya a hacer matar! Por favor, guarde esa pistola por lo que más quiera. Por favor, mire que la niña no volvió a la casa porque usted la iba a pegar. No me haga perderlos a los dos al mismo tiempo, Gregorio. Hermano, míreme, acá estoy, por favor, por favor, se lo suplico. Hágale caso a su mujer, hermano, págase para su casa tranquilo, vea, yo le prometo, yo no me he metido con su hija. Y si no me cree, pregúntele a ella. Vea que a lo mejor Norman tiene razón. Preguntémosle a la niña a mí. Venga, camine para casa. Maldito, usted se vuelve a meter con mi hija o quiebro. Suélteme. Espérate. 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 No, Norman, usted que es una bestia, ¿no? ¿Ahora sí me va a pegar? Ahora, sin explicar usted qué fue lo que le fue a decir a Gregorio, gran pendeja. Ah, no. Chismosa. No, pues, divino. ¿Dónde pone los gatos y más encima me va a pegar? Usted es bien bruto, ¿no? Usted es un animal, güey. ¿Qué le pasa, Norman? Váyanse, gale a sus gatos. Ahora sí. ¡Ay, gale! ¡Váyanse, 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 gale! Tranquila, mamacita, mire. Aquí la estoy esperando, carajo. En algún momento va a salir de ahí. ¿Cuántos kilos está produciendo esa cocina? 500 kilos, patrón. Es de la buena. ¡Ah, está buenísima! Esta es la Blue Carmen, la mejor del mundo. Vea, piquiña, usted me hace el favor y sigue comprando la misma base. Morderé, patrón, listo. Ahora, mi amor. Entonces, ¿qué naricé? Es que vinimos porque necesito que me haga un favor. Ya me imagino. Pues, si es que seguimos con el problema de Renata. Leonel la quiere matar. Bendita, ya le dije, yo no puedo hacer nada. Don Braulio, por favor, ayúdeme. Yo necesito que usted me proteja. Es que Leonel está como loco. Él me quiere matar. Sí, yo estoy enterado de todo. Claro, Renata, a mí me da mucha pena con usted, pero más no puedo hacer. Además, acuérdese, usted tiene rabo de paja. ¿Entonces que la maten? ¿Ah? Que la maten, así de fácil. Pero vea, corazón, compréndame. Leonel es mi empleado, sí, está bien. Pero él obedece órdenes de trabajo. Yo no puedo meterme en la vida personal de nadie. Si lo hago, quedo como un rabo delante del combo. Eso es mucho más importante que la vida de una persona. No, no, no es eso. Vea, Renata, ¿sabe qué? Escóndase, calétese bien. O si no, haga la solución de Pamela. Ayude en caletarla. Y usted se me viene para la finca rapidito. No anden juntas. Vamos. Brenda, no anden juntas. Ay, que ya la entendí, ni que fuera bruta. No puede pedir tanto con tampoco en la cabeza. Papi. ¿Y qué quería? ¿Qué quería? ¿Qué quería? ¿Qué quería? ¿Qué quería? ¿Qué quería? Ay, mija, yo no sé qué vamos a hacer. Le va a tocar conseguirse una solución de esas que le tocan a todas las viejas que se meten con los narcos. ¿Cuál? ¿Largarse del país? Pues sí. O la otra es conseguirse un mafioso más mafioso que el que la está jodiendo. Como hizo Pamela. Exactamente. No, pues en ese caso cualquiera es más duro que Leonel. ¿Qué quiere decir, Renata? No, no, que qué. Me toca conseguir una.